Conectate a la vida Descubre la alegría y vuelve a empezar Que todo puede cambiar No tengas miedo, arriesga un poco más No es más feliz quien tiene que quedar Sus brazos y su alegría Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes yo recopada con el tema nuestro del programa Hoy lunes 19 de julio Ya poquitas horas del Día del Amigo Un día, otro año de otro Día del Amigo particular Que mañana va a estar llegando 20 de julio Pero bueno, se festejará y se juntará la gente que se pueda Y no, se hará como se pueda Virtualmente, no sé cómo iremos a festejar Pero bueno, de alguna manera iremos a festejar Así que bueno, otro programa más Felices de volver a compartir este día lunes con ustedes Como todos los lunes Y tenemos como siempre la frase Y esta frase dice Las palabras son todo lo que tenemos Esta frase es de Samuel Becker De ella, siempre muy aplicada nuestra querida amiga y compañera Mariana Que nos pone estas frases que son para reflexionar Bueno, vamos a los agradecimientos Bueno, hoy estoy peinada a pedido de público Miren la trencita que me ha hecho hoy mi querida amiga Karina Loza Hermosa La verdad que ha sido pedido de público Porque publicé una foto que tenía un peinado así Y me la pidieron Así que uno tiene que hacer un poquito lo que el público nos pide Y súper maquillada Con, bueno, el maquillaje de primera Productos de primera calidad Que usa Karina Loza de Pelucariló Hoy estoy vestida con esta remerita hermosa Miren que linda la parte de atrás Toda plisadita, brillosa De amena tienda de diseño de Lili Gracias Lili Este colgante que tiene varias cadenitas Bueno, debe hacer ruido en el micrófono, perdón También de Lili, muchas gracias Bueno, la billú hoy es toda mía Y las botas, estas botitas hermosas Chicas cómodas Son de animal print, de pelo, de goma Re cómoda, se cuenta que no tiene nada Y aparte, súper, súper calentita para este frío Que bueno, hoy 3 grados bajo cero Hoy cayó un heladón, que hoy lo vi al helado Hoy pisé el hielito Porque me levanté muy temprano Así que hoy pisé el hielito del pasto Así que bueno, así comenzamos este programa De hoy, Conectate Que tenemos una entrevistada Desde España La vamos a tener a través de la plataforma Zoom Bueno, voy a sacarme el chiquitín Como le digo yo Y me voy a sentar a la mesa Con mis queridas compañeras Ay, se me enroscó Se me enroscó, se me enroscó ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Eliana Canciani, Mariana González ¿Cómo les va? Mis queridas compañeras Este hermosísimo equipo que hemos armado ¿Cómo andan? Muy bien Bueno, ¿usted se desconectó? La verdad que sí Me tomó unos días de relajación Está muy bien De chau celular Aunque hubo algunas molestias por ahí No se puede al 100% Pero bueno, la verdad que no Sirve, sirve Sirve desconectar Y relajarse un rato ¿Sabés qué? Hay algo que yo me doy cuenta Cuando logro eso Que no es fácil para mí No es que yo digo Ah, bueno, hoy me voy a desconectar Y me desconecto No, me resulta sencillo Pero sí lo que me doy cuenta es Cómo te pasa el tiempo Cómo cuando vos estás en la vorágine En el día a día trabajando Que yo parece que no te alcanzan Las horas del día En cambio, cuando lográs esto Desconectarte Desconectarte un poco del celular De estar al pendiente De qué pasa con el celo y demás También hace que el día Como que transcurre más lento Según mi... Es una percepción, ¿no? Por supuesto Sí Pero transcurre como más lento Uno puede vivir más cosas Dentro del mismo día No te corre el reloj Qué bueno que ahora Que esto, que el calendario Claro Mi vida es del calendario Yo tengo todo agendado Porque si no me olvido las cosas Porque tengo muchas actividades Entonces anoto todo Y eso hace que también Parece que enseguida Se te pasa la semana Cuando agendaste algo Para dentro de dos o tres días Se voló otra semana Y lograr eso De estar un tiempo fuera De, digamos, del sistema Hace que Bueno, me pueda relajar Que no es fácil Que no es fácil Pero está bueno No es fácil Está bueno y hace bien Está enchufada todo el tiempo, Mariana Y a veces, viste La mente, el cuerpo, la familia Todo eso lo requiere La cabeza La cabeza No te para Si no, estás a mil kilómetros por hora Así que bueno La verdad que bien Estoy relajada Bueno, y esta frase tan bonita Que hoy las palabras Son todo lo que tenemos, ¿no? Sí Y yo te pregunto Sí Esa gente que dice Lo que vale es la palabra ¿Están así, Mariana? Y yo creo que sí Lo que pasa es que De algún modo A veces No siempre Y no en todas las circunstancias Pero lo que yo escucho Seguido Y sobre todo Desde el lugar Donde yo trabajo Como mediadora Es una frase que dice Se ha perdido el valor De la palabra De esto de los compromisos De, bueno No hace falta escribir Te lo digo Y te doy la mano Y ya está Claro Bueno, eso Muchas veces Escucho esto De se perdió el valor De la palabra Bueno, ahora Si no lo escribís No sirve Si no lo escribís No vale Y en realidad Creo que pasa por una cuestión Del compromiso Con el otro Con la relación Con lo que nos importa Con esto como dice la Eli Siempre Lo que nos importa Bueno Creo que tiene que ver con eso Cuando uno se compromete No hace falta escribir Cuando vos estás Digamos Con tu intención Con tu interés En un lugar Con decirlo Ya está Es el compromiso Pero bueno Me parece que es una Una frase muy interesante Sobre todo Porque bueno Nuestra invitada de hoy Escribe Entonces creo que Claro Tiene que Por eso es que La orienté también Para ese lado La frase Está muy bien Y usted señora Hola Sí que Sí que Que me puede O sea Decir con respecto A esta frase Donde dice la palabra Son todo lo que tenemos Interesante Interesante Si vos sabés Que cuando la Cuando la leías Se me vino esto Del Del compromiso Como dice Ahí es cuando A ver Dentro del coaching Nosotros trabajamos Que en realidad Muchas veces nos pasa eso En el día a día Muchas veces no siempre Cuando coordinamos Acciones con el otro Cuando nosotros vamos a hacer Con el otro algo Nosotros armamos pedidos O propuestas Y con qué se abrocha Con este compromiso Cuando nosotros decimos Si algo Nos ponemos de acuerdo Si hacemos esto Venimos a las dos y media Si acordamos Ahí ponemos En palabras Algo que no es Que no es En palabras Va un poco más allá Pero a través De la palabra No abrochamos Con este Si abrochamos El compromiso ¿No? Y qué pasa Cuando ese compromiso De eso que dijimos Que íbamos a hacer O crear entre dos O tres O entre el grupo No se cumple ¿No? Bueno Y ahí nosotros también Tenemos la herramienta Del reclamo Señor Si hemos acordado Una cosa Aunque sea de palabra Porque sí Es verdad Todo el mundo ahora dice No, si no está en papel Y es más Las mismas circunstancias De la vida Hasta a mí me está pasando Que cuántas veces Tengo que aprender ¿No? A que esté en papel Las cosas Porque de verdad Después te salen Con un martes 13 Digamos ¿No? Y terminás pagando más Te terminan chicaneando ¿No? En lo que es económico Entonces ¿No? Y decir El compromiso Tiene que estar en papel El compromiso Gente Si nos comprometimos Algo Está ¿No? Por más de que no esté En papel ¿No? Y eso Si se cumple O no se cumple Tiene Consecuencias Exacto Tiene consecuencias ¿No? A ver Y esto del compromiso También lo abrocho Lo abrocho Digo yo Lo adjunto Con la confianza ¿No? Cuando reiteradamente Una tras otra ¿No? La otra persona Yo no cumplo Hasta conmigo mismo ¿No? Mi compromiso Se va dañando Y no es que se dañe Mi compromiso Porque no cumplí El compromiso Y punto ¿No? Pero ahí Vamos trabajando Con esto de la confianza Se va perdiendo La confianza ¿No? Y después terminamos En un montón De emocionalidades Importantes ¿No? Exacto Frustración Bueno Depresión Podemos ir Pero Chequensen en casa A ver qué tanto Cumplen Con eso que han Dicho De palabra No hace falta Obviamente Pero no hace falta ¿No? Si yo digo Que a tal horario Voy a ir Y no voy Y tampoco Me doy el tupé De avisar Que no voy ¿No? Entonces Ahí tenemos Un doble Fallé No fallé A la primera No fui Aparte Tampoco avisé Bueno Esto con los hijos Pasa mucho Que le decimos Bueno Después vamos Bueno Vamos a la plaza No ahora no puedo Porque tengo que trabajar Bueno vamos después Y llega el Y cuando es Primero Cuando es ese después Pongámosle una hora Porque los chicos Se dan cuenta No importa que no sepan Leer el reloj Saben Digamos que pasó el día Se hizo de noche Y nos fuimos a la plaza Y ahora ya a la noche No vamos a ir Entonces ¿Cuántas veces Esto de los compromisos En cosas simples No las cumplimos? Entonces Si no cumplimos Lo simple Menos vamos a poder Cumplir lo más complejo Entonces digo Está bueno esto De revisarse Que dice él Y de revisar Porque además Después uno se siente mal Con uno mismo Porque es cierto Que el Digamos La cara del otro También te refleja Esa emocionalidad Pero si yo no pude cumplir A mí también Me hace mal Digamos Me daña O me genera Una tristeza Entonces digo Qué bueno que está esto De chequear Y de darle de nuevo Ese valor Que tiene la palabra Por eso a veces En esto de escribir Que vos decías Eli Que a veces Tenemos que escribir Para que no nos embromen En ciertas circunstancias Hay conversaciones Por ejemplo Que yo siempre digo Usemos el WhatsApp Hay conversaciones En las que Si yo hable algo Y lo quiero Quiero dejar Pautas claras Las puedo escribir Totalmente Y ahí lo tengo Tengo esa posibilidad Y ese WhatsApp No va a reemplazar La conversación Cara a cara Pero sí Nos va a dejar Sentadas las bases De determinadas cuestiones Que acordamos Entonces queda ahí Cuando lo acordamos Lo escribimos Y quedó clarito Y esa es la palabra No hace falta La firma Tampoco Totalmente Sí, se ha perdido Mucho yo creo En el tema Del valor De la palabra En el sentido De que La gente Es como que No respeta Los tiempos No respeta Y bueno Mira, si yo le dije Pero qué querés No puedo ir Bueno, pero tenés Por lo menos La amabilidad De justificarte O la amabilidad De avisar Para que la otra persona No te espere O para que la otra persona Reemplace Por el día Otro día Por otro horario Qué sé yo Viste Y yo creo que pasa En lo cotidiano Eso De decir Mira, si a tal hora voy Y a lo mejor A los diez minutos antes Te dice Mira, no llego Esperame media hora Y cuántas veces No llega nunca Viste Y ese es el tema Que a uno le pasa A uno le pasa Y hasta a uno mismo Comete ese error Que uno tiene que ir Remediando Pero bueno Es así Es así Qué sé yo Bueno Vamos a ir A la pausa Y luego regresamos Ya con nuestra invitada Desde España Vamos a tener A través de la plataforma Zoom Ya regresamos Llega el mi dato Amapola De Liliana León Marroquinería importada Italiana Ropa de diseño Francesa Italiana E hindú Calzados De primera calidad Recibimos Tarjeta de crédito Y débito Pasá por Amapola Y llenate De diseños exclusivos Y de primera calidad Amapola El 9 de julio 220 Marcos Juárez Llega el mídia So I dropped my top Música Música Gigi Avril Artist Música 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 que ya la tenemos a través de la plataforma Zoom, Daniela Almirón. Ella es abogada, máster en mediación y resolución de conflictos, experta en terapia familiar sistémica, coordinadora parental, diplomada en liderazgo, coordinadora del servicio público de mediación en Puerto Madryn durante 13 años, eje escritora, editora, oradora TEDx, todo es circular en el universo. Directora Ejecutiva de CEDEPAS, Centro Internacional de Estudios sobre Democracia y Paz Social, es integrante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, es integrante de la Asociación de Profesionales de la Mediación de Conflictos de Cataluña, docente de grado y posgrado, formadora y capacitadora de mediadores en mediante, integrante de la Red Federal con Perpectiva de Género de Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniela. Hola, Karina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Antes que nada, si me llegase a desconectar porque la conexión me falle, que no cunda el pánico, que me voy a volver a conectar. Bueno, bueno. Primero agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación, la verdad que es un lujo tenerte y poder entrevistarte en este día. Muchas gracias. La agradecida soy yo. Muchas gracias a ustedes por el... A vos, con este programa tan lindo, con este emprendimiento, vengo siguiendo a mi amiga querida, a Mariana, que está tan contenta cuando nos contó al grupo de Ciedepas, estaba tan feliz de contarnos de este proyecto, así es que muchísimas gracias a ustedes por este emprendimiento y del interés. Muchas gracias. Bueno, te paso con mi compañera, que ella va a comenzarte a hacer las preguntas. Hola, Daniela. Mi nombre es Eliana. Un placer tenerte acá. Y bueno, yo estuve chusmeando tu Instagram y estuve viendo que tenés varios libros y me llamó la atención porque aparte hablan de mediación y otras cuestiones más, como medio popurrete. Entonces a mí mi pregunta es, ¿cómo es que llegó tu inspiración para decir, bueno, escribo un libro? Bueno, Eliana, escribir y leer es como que... Desde que me acuerdo eso sucede, porque en mi casa teníamos biblioteca. Yo vivía de un pueblo de San Juan, soy sanjuanina, de un pueblo que se llama Albardón, y San Juan que está tan conectado siempre con Córdoba, los sanjuaninos y los cordobeses vamos y venimos de un lugar a otro. Y esto, teníamos una biblioteca. Para mis padres era importante esto, el concepto de biblioteca. Y la leyenda cuenta que, bueno, durante muchos años he compartido la habitación con mi hermano, mayor que yo, y él lee sí o sí antes de dormirse. Y yo me ponía un libro delante de los ojos, aunque no sabía leer, y me hacía la que leía. Y me hacía también la que escribía. Entonces, ha sido como natural. Siempre tuve el sueño, sí, de escribir un libro, y se dio el primero cuando, después de unos años que yo había entrado a trabajar al Poder Judicial, antes había trabajado siempre independiente, en la profesión como abogada, y ahí fue como una necesidad muy fuerte de poder contar esta impronta que había tenido para mí, trabajar 10 años en el ejercicio independiente de la profesión, aunque ya era mediadora, en esto del litigar y trabajar en lo privado, y pasar lo público, muy público, ¿no? En un servicio público de mediación como es el de la provincia del Chubut. Entonces esto fue como una interpelación fuerte para mí, y una necesidad de contar de alguna forma para la comunidad. A mí siempre me ha interesado, cuando escribo sobre mediación, que sea para la comunidad toda. Que el lenguaje no descarte lo formal que sea necesario tener en el lenguaje, pero que sea realmente coloquial y accesible para toda la comunidad, para que pueda acercarse a la mediación. Sí, es que esto, para mí es un placer escribir. Tengo la necesidad siempre de escribir, ando con libretas todo el tiempo, y bueno, eso. Entonces después se han dado otros libros. Tengo libros de mediación, y después escribí durante varios años una columna de opinión, en el Ero Jornada de la Patagonia, en el que escribía sobre mediación, sobre cine, asociado a comunicación, y después participé en un taller literario, en Puerto Madryn, donde he vivido muchos años, y de ahí se dio el libro de poesía. Por eso es que podés ver muchas cosas. Hay mucho material que has subido al Instagram, yo también estuve mirando, y es maravilloso, está muy bueno. Dani, ¿cómo estás? Hola, Marian. Ay, mi chiquita, bonita mía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto tenerte acá en el programa, y poder escucharte. Y bueno, quiero que nos cuentes esta idea tuya de tu recorrida por los centros de mediación de distintos países a los que has podido visitar. ¿Cómo se te ocurrió esa idea y qué te llevas de todos esos lugares a los que podés ir? Bueno, ¿cómo se me ocurrió? El tema es que a mí, los temas que siempre me rondan acerca de la mediación tienen que ver con la gestión, con el acceso a justicia y con la práctica de la mediación y la enseñanza, ¿no? Entonces, esto de la gestión, cuando estudiamos abogacía, al menos en mi época, hace 25 años, no nos enseñaban sobre gestión, luego el aprendizaje de la gestión siendo coordinadora y aprendiendo de otros y estudiando y leyendo. Y esto, me gusta conocer cómo se gestionan las oficinas de mediación, porque hay tantas, tantas y diversas oficinas de mediación tanto en nuestro país, que es tan rico y con una historia tan fuerte y poderosa en la mediación como en el mundo. A mí me parece interesante, porque me parece muy bonito conocer esto, qué pasa con las idiosincrasias, los contextos, los contextos institucionales, los contextos jurídicos, socioeconómicos, para poner en marcha una oficina y acercarse a la comunidad y que la comunidad se acerque a esa oficina. Entonces, esto, ya no recuerdo en qué viaje de vacaciones, cosa que a mí me ha costado broma de todos mis amigos diciéndome que yo me inventaba, que mis vacaciones cuando las tomaba me inventaba, me inventaba actividades en la oficina de mediación y que no podía hacer otra cosa. La verdad es que a mí me encantaba. Y esto, hace 12 años atrás, cuando empecé a hacerlo, era buscar en internet, o si esto hiciera en el país, bueno, porque se contactaba colegas del país, que generosamente de otras provincias, que lo aportaban, de poder conocerlo. Y fuera del país, esto, buscaba oficina de mediación al lugar que iba a ir, mandaba un correo electrónico y simplemente contaba quién era y que en qué días iba a estar y que si existía la posibilidad de conocer esa oficina. Y bueno, y así se fue dando, así se fue dando también red de amigos y de amigas de la mediación en muchos lugares y que me contactaban con otros colegas y bueno, y así una red. Sí, porque... Para contarle a la gente, en tus libros de casos de mediación, hay relatos de casos de todo el mundo. Bueno, ese fue un proyecto que yo tenía en mente hacía mucho tiempo. En el libro de la elección de dialogar, de algunos casos y anécdotas, fui incorporando, cuidando también esto de la confidencialidad, y en el año 2012 visito el Centro Privado de Mediación de Cataluña y me obsequian un libro que era sobre casos con una diagramación súper linda. Y luego también se dio, bueno, el Congreso Mundial de Mediación que se hizo en Salta por el Instituto Mexicano de Mediación, hizo un concurso en ese momento de relatos de casos de mediación que también fue súper novedoso y editaron un libro con los casos y eran de todo el país y de países limítrofes de colegas que fueron al Congreso. Así es que esto, un día me decidí, armé como una estructura unos ejes, tú estás en los tres, el tercero que está por salir también. También. y esto, les escribí a mis colegas mediadores de diferentes lugares invitándolos al que deseara hacerlo y a través de Graciela Curuchelar que es la responsable de Mediante y que es notaria y forma parte del Colegio de Escribano de la Provincia de Buenos Aires que tiene la Fundación Editora Notarial llegamos a la Fundación Editora Notarial y la Fundación aceptó, le gustó el proyecto y lo encaró. Y a mí me da mucha alegría que hayan tantos colegas ahí de diferentes lugares con sus propias voces porque el libro no es el primero y el segundo y el que está ya saliendo no tienen esto de lo literario estilista a mí lo que me gusta es que mis colegas escriban sus relatos de casos con los ejes que les propongo para que sean homogéneos en todo el libro pero con sus propias voces con sus propios modismos de los países a los que pertenecen. Bueno, seguimos con ese hilo conductor del tema de la escritura y cómo se conviene el arte de escribir con la mediación. Bueno, Garina, yo durante mucho tiempo también hice teatro vocacional y me gusta mucho el cine también viene de mi madre y de mi padre ¿no? Y de crearnos en mi casa viendo cine y valorándolo y apreciándolo ¿no? Así es que por un lado es esto del ojo en el la mirada en el cine o en el teatro que naturalmente se asocia a la comunicación a las relaciones a lo que sucede en una mesa de mediación pero además porque nos activa el pensamiento lateral ¿no? Así es que el año pasado se dio que el profesor Juan María Luce que es un experto en esto y que ya tenía teatro para mediadores presencial generó lo que se llama el laboratorio teatral para mediadores online fue que es maravilloso porque ya somos un montón de mediadores en todo el país y que nos permitió ese laboratorio teatral tener clases y tomar clases con Juan Luce que está en Buenos Aires y encontrarnos federalmente en todo el país de una manera preciosa y no significa que en el laboratorio estamos hablando de mediación todo el tiempo sino que lo que hacemos es trabajar sobre teatro ¿no? con la mirada comunicacional y esto activando nuestro pensamiento lateral porque al menos yo en mi opinión esto nos aporta para lo que trabajamos en mediación con las personas para ser más creativos para tener una mejor escucha también para trabajar con nuestro cuerpo con nuestras percepciones y bueno es precioso para mí están siempre como muy ensamblados qué lindo qué hermoso ¿Eli tenés alguna pregunta? sí yo tengo una que no estaba dentro del libreto ¿te puedo hacer una pregunta que no estaba? por supuesto Liana si yo te la puedo responder ya veremos lo haré todo lo posible si no esto de ahí leí que hacías terapia familiar sistémica ¿puede ser? bueno yo he hecho terapia para mí misma soy una buena argentina psicologizada que somos famosos los argentinos y argentinas por psicologizarnos ah mira pero porque además el psicoanálisis está muy bien merituado el psicoanálisis argentino fuera de Argentina para mí hacer terapia y trabajar con psicólogos siempre he trabajado interdisciplinariamente Eliana a mí me gusta el trabajo interdisciplinar y es donde más cómoda me siento trabajadores sociales con esto con psicólogos con docentes con contadores y entonces esto por un lado me es natural me gusta la mirada de la psicología todo lo que nos aporta en el proceso de mediación y mediación tiene un modelo que se llama el modelo circular narrativo que es un modelo sistémico y lo que acabo de terminar es una es una especialización que se llama así experto es como una especialización un diplomado un máster que se llama experto en terapia familiar sistémica estoy muy contenta porque me ha aportado mucho para la práctica de la mediación para una mirada mucho más amplia del trabajo como mediadora y me aporta al modelo que bueno que Mariana les podrá contar que se utiliza mucho en familia en mediación familiar sobre todo el modelo sistémico claro sí porque viste que a veces la palabra sistémico como que está de moda pero hay un poquitito más a ver de qué se trata porque viste que nos cuesta entender esto del sistema si no lo tenés incorporado como que cómo funcionaría esto de la terapia o la mediación sistémica lo sistémico forma parte de nuestra vida aunque no seamos conscientes lo sistémico el modelo circular narrativo toma de la biología por eso trabaja mucho con Maturana que se nos fue hace poquito un grande un grande de la mediación de la comunicación y él era biólogo y esto hablar de sistémico es todos estamos inmersos en sistemas nuestro sistema familiar está inmerso dentro de cada uno de nosotros está inmerso en sistemas laborales el sistema de la la amistad los amigos la pareja el trabajo al que al que desarrollamos y nuestros compañeros de trabajo o sea si vamos agrandando la ciudad el pueblo en el que vivimos el país que habitamos la provincia la provincia luego el país pero digo siempre trabajamos y estamos conviviendo en sistemas y la mediación sistémica y por otro lado la terapia familiar sistémica lo que trabaja es a la persona en relación a los sistemas de los que forma parte no como un individuo solo independiente no formando parte de esos grupos o sistemas que integra y lo que le pasa a un miembro del sistema es una muestra o un síntoma de algo que está sucediendo en todo el sistema no podemos analizarlo explorarlo trabajarlo de manera independiente perdón el modelo también aporta sobre todo modos de modos de realizar preguntas modos de intervención herramientas y recursos en particular bueno que son muy ricos y que además trabajan sobre sobre el proceso y sobre la transformación también cuando hablamos de modelo circular narrativo en mediación estamos pensando en que las personas que se sientan a una mesa de mediación directamente se sienten a hacer un acuerdo estamos pensando en cómo vamos a trabajar comunicacionalmente y circularmente sistémicamente con ellos para que haya un proceso de transformación y en ese proceso de transformación haya una solución que puede ser un acuerdo genial Mara Daniela ¿cómo es o qué es el enfoque de género y cómo se aplica en la mediación? bueno gracias por esa pregunta porque así como como Eliana decía parece que lo sistémico está está de moda también pareciera que el enfoque de género pudiese ser una novedad o está de moda hoy es una necesidad y es una interpelación ineludible ¿sí? tener una mirada de enfoque de género en los procesos de mediación que es de lo que estamos tratando ahora ¿no? en Argentina y en particular yo he tenido la posibilidad de que más allá de tener normativas que me me hablen sobre perspectiva de género o sobre la obligación de una mirada de género creo que los mediadores siempre hemos estado a la vanguardia de este enfoque que significa tener un enfoque de género significa tener una mirada amplia comprensiva y omnicomprensiva y holística de todos quienes están sentados en una mesa de mediación no tiene que ver solo si son varones mujeres homosexuales lesbianas todo el amplio espectro del LGTBI sino que es tener una mirada en la que se contemplen las necesidades de cada uno que cada uno pueda exponer sus necesidades en función de su rol de su rol en la familia de su rol en la empresa del rol que desarrolle en la situación que lleven a mediación y que que se mire desde esas necesidades no solo desde la necesidad binaria de varones y mujeres incluye a todos ellos entonces es no solo preguntar pensar qué puede necesitar y cuáles son los intereses de una de una mujer madre pareja en una en una cuestión familiar supongamos en una mediación familiar es también este señor este hombre que es una pareja heterosexual cuáles son sus necesidades y intereses en función de su trabajo qué mirada tiene también sobre el régimen de visita comunicación el cuidado personal de sus hijos parece como una obviedad pero es una interpelación clara a tenerlo en vista qué pasa con los adultos mayores de la familia qué pasa con algunos de los miembros de la familia que tenga un problema de salud un problema grave una enfermedad terminal una discapacidad cada uno con sus propias necesidades y poder tener una voz que sea absolutamente amplia la mediación vía online Daniela es positiva genera más conflicto se soluciona más rápido contanos un poquito a ver porque bueno ahora están todo vía online con todo el tema de mediación y muchas actividades más pero contanos vos cómo la ves si es positiva si es genera más conflicto si se arreglan más pronto los conflictos contanos bueno primero Karina decirte que la Argentina tiene una muy rica experiencia en mediación online antes de la pandemia porque lo que se ha dado en la República Argentina desde el año aproximadamente del año 2010 es lo que se llama la mediación a distancia se le ha llamado mediación a distancia porque nosotros tenemos un país que tiene 4.000 kilómetros desde Jujuy a Tierra del Fuego y también sabemos que la migración interna en la República Argentina es muy fuerte tanto del norte hacia el sur que a mí me ha pasado viviendo en la provincia del Chubut que a la vez la provincia del Chubut es una provincia de interculturalidad nacional y multiculturalidad extranjera muy fuerte donde las familias se han trasladado del norte de Santiago del Estero de Catamarca de Formosa de Salta a la provincia del Chubut por ejemplo forman familias se han trasladado porque tienen mejores posibilidades laborales por ejemplo luego estas familias bueno la pareja se separa una de las partes vuelve a su provincia de origen empezaron a surgir básicamente estas situaciones ¿qué pasaba con estas familias y con estas parejas en un país tan extenso donde sabemos trasladarse en bus desde el Chubut por ejemplo a San Juan que es mi provincia de origen que son 1800 kilómetros pueden ser más de 20 horas seguro donde bueno no tenemos trenes que nos comuniquen directamente y donde trasladarse en avión sabemos lo costoso que es de las primeras mediaciones a distancia comenzaron a darse para colaborar con estas familias donde una de las partes asistía concurría a un centro de mediación de la provincia podía pedirlo cualquiera de las dos partes y ese centro de mediación se comunicaba con un centro de mediación de la provincia donde estaba la otra parte empezaban a generar esto las notificaciones la comunicación y se generaron se empezaron a generar las mediaciones las comediaciones a distancia un mediador en cada provincia cada parte con cada mediador y se empezó a construir esto una rica experiencia de mediación a distancia entonces con la pandemia debo decir que mediadores y mediadores de la República Argentina tenían ya un entrenamiento con respecto al menos a esto de decir bueno vamos a trabajar con la tecnología incluida no solo con lo que hemos trabajado en el año 2002 2003 2014 con lo típico que era el Skype a veces también los poderes judiciales empezaron a incluir plataformas de uso común en todos los demás poderes judiciales de la Argentina por ejemplo para poder facilitarlo pero también hemos usado el teléfono el correo electrónico y la videollamada digo porque la mediación online es más que lo online es mediación y tecnología Karina a mí me gusta pensarlo de esa manera así lo trabajamos con una colega gran colega y amiga Adriana Abrameto que es mediación y tecnología y en este último año claro ha sido una necesidad imperiosa creo que es posible trabajar con mediación y tecnología tecnología y mediación la brecha digital existe nos podemos encontrar personas que no tengan conexiones de wifi que no tengan buena conexión de internet que solo puedan tener a lo mejor el teléfono y la videollamada que tengan que recurrir a otras oficinas o a la casa de un familiar para poder tener la mediación lo que creo es que la tecnología lo que se ha visto durante este año es que ha ayudado positivamente a las personas a que sigan accediendo a la mediación y que sigan accediendo a justicia con estos procesos de mediación online hay que tener muchas cosas en cuenta más de las que se tienen presencialmente es cierto hay que tener más paciencia como mediadores también que a veces es más lento en un punto hasta que se puede coordinar pero luego también es más rápido bueno esto yo ante tu pregunta no sabría decirte hoy si es tan lineal una cosa o la otra Karina yo creo que hay muchos matices pero creo que sí que positivamente está colaborando creo que los mediadores en el último año además nos hemos capacitado mucho más para usar la tecnología y poder colaborar más con las personas y creo que esto es muy positivo y las personas lo agradecen mucho si hay algo Dani que nos está pasando a nosotros acá que es prácticamente que no tenemos incomparecencias a las audiencias porque incluso en esto que vos referías de las grandes distancias que por ahí fue el origen esto de la mediación a distancia quizás nosotros en nuestras zonas lo que por ahí tenemos es poca conectividad entre el transporte digamos para llegar a Marco Juárez por ejemplo entonces las personas que viven lejos si tienen que moverse en transporte público quizás no pueden llegar entonces se les hace difícil venir hoy haciendo la mediación a través de alguna plataforma o por videollamada como decís vos trabajamos con el recurso que cada uno tiene podemos llevar adelante las audiencias entonces las incomparecencias son prácticamente nulas o sea creo que en este año y pico que llevamos de esta nueva normalidad creo que yo debo contabilizar dos inasistencias en no sé qué cantidad de mediaciones que hemos hecho doscientas y pico entonces la verdad que a nosotros esto era algo que veníamos como pidiendo hace tiempo que se pueda facilitar un poco más y bueno se aceleró con el proceso de pandemia pero creo que el resultado que se va a ver en términos de números es notable la posibilidad de esto vuelvo a lo que vos decías del acceso a justicia porque en definitiva tiene que ver con eso también con la posibilidad de poder participar de la audiencia de mediación de poder estar hay gente que puede trasladarse y está quizás en el mismo espacio con su abogado pero hay otros que no y bueno y está el abogado en su dispositivo y la parte en el suyo y bueno y se hace la audiencia y todos están y se pueden escuchar todas las voces que es en definitiva esto que nos interesa tanto en el proceso de mediación Sí Mariana gracias por traer esto porque es cierto que comenzó por esto de las grandes distancias pero las breves lo que nos pueden parecer breves distancias también pueden convertirse en algo muy obstaculizante para entre el tema de la pandemia pero también por el transporte ¿no? y si es que sí gracias por por traerlo así y lo que decías que las personas no pierdan la posibilidad de ser escuchados por un mediador o una mediadora porque sabemos que esa conversación que puede ser una revista informativa una primera sesión ¿no? de sensibilización de contar a las personas sabemos que ya tiene un efecto importante en la persona que se siente escuchada en ese primer momento y Dani la última pregunta que yo te quiero hacer es que nos cuentes un poco cómo es o cómo se desarrolla la mediación en España cómo es el sistema ya bueno a ver el sistema es distinto al nuestro nosotros sabemos que en Argentina una provincia hasta donde no tiene dentro del poder judicial un servicio de mediación digamos los poderes judiciales han ido avanzando en tener sus servicios de mediación en el ámbito de la justicia pero también sabemos que hay un gran desarrollo de la mediación comunitaria en muchas provincias y fuera del ámbito judicial como la mediación privada también en España se cuenta con una ley que es la ley 5 del 2012 que es la ley de mediación civil y mercantil que rige en todo el territorio de España y luego las comunidades también han ido desarrollando la mediación de diferentes maneras entonces por ejemplo Cataluña tiene muy desarrollada la mediación en el ámbito civil y mercantil en el ámbito familiar y en el ámbito comunitario muy desarrollada y también bueno es diferente esto de las formaciones nosotros sabemos que en Argentina tenemos a través del Ministerio de Justicia de la Nación las entidades de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos las entidades capacitadoras y la formación reglada en Argentina de quienes son mediadores y en España la formación en mediación está dada por los másters oficiales y que el título habilita para después registrarse como mediador en el Ministerio de Justicia de España hay un desarrollo muy variado lo que sí está está desarrollada la mediación familiar está desarrollada la mediación penal restaurativa sobre todo para niños niñas y adolescentes está desarrollada también la mediación penitenciaria también hay un desarrollo así como nosotros tenemos desarrollada la mediación multicultural está dada por la cantidad de inmigrantes que tiene la República Argentina siempre y no solo de los países limítrofes pero acá bueno trabaja mucho con una mediación multicultural que tiene que ver con una multiculturalidad e interculturalidad europea pero también de Marruecos y de países de continente africano y en ese sentido bueno es muy rico porque bueno también tiene un trabajo muy importante sobre la lengua sobre el idioma yo estoy muy contenta de todo lo que estoy aprendiendo y pudiendo desarrollar aquí y muy contenta de todo lo que lo que he podido trabajar y lo que lo que me ha dado y me da mi país en mediación bueno y nosotros muy contentos de que estamos muy bien representados allá en España con una abogada mediadora así que una maravilla gracias Dani muchas gracias Dani la verdad que este un gusto escucharte un gusto de que nos cuentes felicitarte por la cantidad de títulos y diplomaturas y todo lo que la verdad que es maravilloso te has pasado prácticamente muchos años estudiando en diferentes actividades y eso está muy bueno estudiar crear aprender todo el tiempo porque esto es así así que agradecerte mucho por tu tiempo y seguramente en otro momento te vamos a volver a invitar ha sido un placer poder compartir esta hora contigo gracias yo de verdad que estudio enseño y en el enseñar se aprende y también me hace muy feliz y me gratifica mucho formar parte de instituciones como Ciedepas donde estamos con Mariana de Mediante la entidad capacitadora de la red federal de Mediadoras con perspectiva del género de Argentina donde somos colegas de toda la República Argentina y que estamos siempre también apoyándonos y ayudándonos y sí capacitándonos porque vivimos una época Karina de un mundo que realmente es muy diferente muy diferente al de cuando yo pude haber estudiado la primaria la secundaria la universidad que nos interpela a ser muy flexibles a trabajar mucho con nosotros con nosotros mismos para mí eso también es muy importante en el desarrollo del rol de Mediadores cuando digo trabajar con nosotros mismos por eso el tema del arte del teatro el mindfulness creo que los Mediadores y Mediadoras tenemos que encontrar prácticas que nos ayuden a explorarnos y encontrarnos con nosotros con nuestras propias miserias y fortalezas para poder de esa manera realmente ayudar a las personas que se sientan en una mesa de mediación e invitarlos a todas estas cosas que los invitamos trabajarlo con nosotros mismos eso también es algo que para mí es como algo que me mantiene siempre muy alerta y que no hay que quedarse claro que sí muchísimas gracias Daniela que tengas buenas tardes y la verdad que ha sido un placer poder compartir con vos esta tarde aquí estoy para cuando quieran por supuesto Mariana lo sabe y felicitaciones a ustedes por este programa que hacen tan lindo tan rico tan humano y tan cálido de corazón muchísimas gracias gracias a vos gracias bueno bueno qué lindo qué lindo y aparte todo todo ya ha pasado toda la vida estudiando la cantidad de títulos que tiene impresionante bueno nos vamos a un corte porque nos quedamos con algunos unos minutitos para luego despedirnos ya volvemos teco house encontraros que estás buscando muebles para comedores jardín living dormitorio y más representantes exclusivos de colchones símbolos y dolmón de co house viví tu interior teléfono 3472 427 238 seguimos en nuestras redes sociales facebook e instagram librería didáctica el caracol librería escolar y comercial vení a aprovechar la preventa del día del niño durante el mes de julio podés hacer tu compra de regalos con un 20% de descuento trabajamos con todas las tarjetas con 3 cuotas sin interés tarjeta marco juárez 10% de descuento en 3 cuotas y 6 cuotas sin interés estamos de lunes a viernes de 8 a 30 12 30 y de 15 a 19 y los sábados de 9 a 30 12 30 y de 16 a 19 dale llegate y aprovecha todas estas ventajas librería didáctica el caracol 25 de mayo 466 marco juárez andonera gotier y su trayectoria calidad moda todos los estilos sus vidreras seducen a hombres y mujeres además te atienden muy bien verano y 9 de julio marco juárez muchachos Langou Aquarius es un espacio tranquilo en un entorno natural, te ofrece un abanico de clases y terapias para mantener tu cuerpo y tu mente en un estado óptimo de salud. Reykir Ujui, sesiones y niveles con Noelia Irigaray, masajes holísticos con Mari Malano, flexibilidad y enlogación con Catalina Focini, yoga para adultos y niños, gestión de las emociones, ofrece Gloria Masa, movimientos con esferas y Chin Kun en salón y en la naturaleza con Lina Trusendi. Te esperamos, hace tu consulta a la profesora Lina Trusendi al 3472-1559-1953, Francisco Beiró 856, Marco Juárez. Salón de belleza de Karina Loza, te ofrece peluquería en general, maquillajes, peinados, también trabajamos con implantes capilares no quirúrgicos, peluquería Karilo, técnica de cap, línea de vanguardia, pedí tu turno al 3472-1558-2002 y seguinos en nuestras redes sociales como arroba Karina Loza 52. Bueno, acá estamos charlando un poquito de esto, que la verdad que es muy pero muy lindo lo de Daniela. Estamos, como le decía, ¿no? Bien representados en España. Ella está en... Ella está en Madrid. En Madrid. Si no me equivoco, porque se había trasladado, si no me equivoco, está en Madrid. La verdad que tiene mucho estudio, trabaja y está muy feliz con lo que está haciendo, lo que nos decía, así que maravilloso. Y además tiene una facilidad. Bueno, en esto que ella pide cuando... por eso le pregunté lo de los libros, porque, bueno, yo tuve la suerte de ser convocada por ella para escribir en el relato de casos. Es muy cuidadosa con el tema de la confidencialidad. Es una gran generadora de distintos espacios para hablar de mediación y reflexionar. Durante la pandemia hizo... y bueno, y este año, digamos, durante la pandemia, el año pasado, porque es como... hay un corte, ¿no? Para mí la pandemia fue el año pasado, este año ya como que volvimos a esta nueva normalidad. Pero ella generó un espacio de Instagram que era de cine y mediación. Y además tiene, también con otro periodista, un programa que hacen, creo que es una vez por semana, o bueno, hay una cantidad de programas que hacen, también sobre reflexiones de casos de mediación. Entonces, genera mucho alrededor de eso para justamente que las personas puedan conocer de qué se trata la mediación. Porque un poco lo que yo digo siempre, el que no ha estado en mediación porque no le tocó por algunas circunstancias de la vida, no sabe. Y eso que en Argentina tenemos mediación hace muchos años ya. Pero bueno, es una herramienta que todavía no se conoce tanto. Entonces, todo este tipo de actividades a través de las redes sirven para dar a conocer una herramienta que es valiosísima y que está al alcance de todo. Claro que sí. Bueno, y esto que hablábamos del tema online, hacer mediación online, es práctico, o sea, y es como que me da la impresión como que ha subido también el índice, ¿no? Y mira, ella, viste que ella bien lo contaba, cuando estaba en Chubut, las provincias del sur y las provincias del norte, Salta sobre todo, tienen muy desarrollado el sistema de mediación a distancia pre-pandemia justamente por esto, porque tienen mucha migración. Entonces, bueno, van conectando, conectaban a través de la mediación a distancia. Nosotros no nos llegó, yo he hecho algunas mediaciones a distancia pre-pandemia con Mendoza, con La Pampa, pero no en la masividad que, bueno, que ahora tenemos que ahora todo es online, salvo que, bueno, que las personas no tengan acceso a tecnología. Entonces, ahí sí se abre un dispositivo, una posibilidad de, al menos con una parte, una mediación presencial. Pero la regla hoy, y todavía sigue así, es la virtualidad. Entonces, bueno, eso permite esto, que todas las personas puedan acceder a la mediación, que no haya obstáculo, porque, bueno, si hay un obstáculo tecnológico, es salvable. Porque alguien te puede prestar un teléfono, porque podés acercarte por ahí a otra oficina de tu localidad. Nosotros hemos contactado por ahí al área de trabajo social del municipio, que le puede facilitar un espacio, un teléfono, una computadora para hacer una audiencia. Entonces, hay conexiones como para poder hacerlas. Que, bueno, que esto se desarrolló aceleradamente por la pandemia, pero, bienvenido, digo yo, porque, bueno, era algo que hace tiempo que esperaba. Y ha llegado para quedarse totalmente. Sí, totalmente. Esperemos, esperemos. ¿Usted tiene alguna reflexión para...? No, no, no. Yo me quedé muy sorprendida con esto, gratamente, obviamente. El tipo de persona que me gusta a mí, esto que trajo de trabajar interdisciplinariamente. O sea, no. No hay nada más maravilloso que unir la idea de uno, más la del otro, más la del otro, y sumar. O sea, eso... Sí. O sea, a mí me llena el alma. Así que eso, y bueno, y de esto de lo sistémico. Fijate, digo yo qué loco, en España la mediación se fue para un lado, y en la Argentina estamos por otro, ¿no? Es como que vamos viendo lo que necesita nuestra ciudad, nuestro... Sí, sí, sí. Nuestro sistema como sociedad, y bueno, se va a ir activando a medida que se va necesitando, ¿no? Eso está muy bueno. Sí. Así que, bueno. Bueno, nos vamos, porque nos pasamos un poquito. Un poquito, usted señora tiene que agradecer. Qué lindas, re lindas, re calentitas. Son de Animal Print, de pelo. A ver, ahí, ¿se me ven? Sí, mirá, son bellas. Tener los pies re calentitos. Gracias a Ali, a Damaris, a Celci, que me atiende en Tambro también. Y gracias a todos. Gracias a todos que mañana tengan un hermoso día del Día del Amigo, que lo puedan festejar de la mejor manera, vía online, presencial, reducido, porque no se puede, pero bueno, de alguna manera, videollamadita, no sé, chicas. Mañana una videollamadita entre las tres, feliz día, ¿eh? Así que, bueno, gracias por estar, gracias por acompañarnos todos los lunes, que tengan una hermosa semana, cuídense mucho. Chau, 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 porque nos están echando. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.